Hola a todos y todas, hoy os traigo la primera entrega de esta temporada de Crítica a Youtubers En este caso va a ser a un youtuber inglés que me ha recomendado nacerla Se trata de Danish Notch on Fire Os dejaré su canal aquí en la cajita de información Decíos que es un youtuber inglés pero que se entiende perfectamente todo lo que dice No vais a tener ningún problema si sabéis un mínimo de inglés Ya que aparte de que lo dice muy bien y lo habla muy bien Lo explica de una forma que lo podáis entender todo por el contexto La única cosa mala que le veo es que sube solamente un vídeo o dos al mes No es el motivo todavía porque no sé si lo explica en algún vídeo que no he visto o qué Pero sube muy pocos vídeos al mes para mi gusto Aunque todos los que he visto hasta ahora me gustan Ya que habla de temas variados dando su opinión Pero su opinión desde un modo crítico pero a su manera de ser También decir que habla de diferentes temas Que una cosa que usa que me encanta es que usa diferentes planos y lo para sus vídeos Lo que hace que sea muy amenos No se te hacen largos para nada Aparte de que son cortos en sí no se te hacen para nada cortos O sea no se te hacen al contrario no se te hacen para nada largos Es un canal al que me he enganchado Me lo habían recomendado y no lo conocía y es un canal al que me he enganchado Ahora mismo no recuerdo el número de suscriptores pero era bastante alto Y bueno desde aquí recomendaroslo ya que hace vídeos de muy buena calidad Con muy buena información y expresando muy correctamente todos sus puntos de vista Y bueno desde aquí pues como siempre que le deis a me gusta Os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y como siempre también pues muchas gracias